Muchas gracias, ya nos vamos, muchas gracias. Julio, mucha gente no sabe quiénes somos. Somos calle 13. Gracias. Parameja, música cabrona. Muchas gracias. Antes de irnos queremos rendir nuestro homenaje a los que... Antes de irnos de todo corazón antes de irnos de todo corazón queremos rendir nuestro homenaje a los que han salvado a este país a los que han salvado a esta ciudad a los que les han dado vida. Lazarita también ha recordado en el escenario a José María Arguedas que nació el 18 de enero de 1911 que siempre nos habló de este Perú de todas las paredes para conocer al Perú hay que leer a José María Arguedas y entender de esa manera quiénes somos para poder proyectarnos al futuro y en esta celebración de Lima en sus 477 años de fundación Lazarita nos ha hablado de ese migrante que llegó a la capital y que ha hecho su Lima también y que con toda su cultura ha contribuido a lo que somos en la actualidad. Y algo importante también de destacar de todos los que han llegado aquí a la capital es que han sentido que Lima los ha acogido y ellos han mantenido también sus tradiciones y esta Lima es por eso tan bestiza, tan colorida con tanta cultura y con tanto que ofrecer. Lima nos pide cuidar la que conozcamos cada uno de sus detalles para que de esa manera esta riqueza cultural que tenemos cada vez se mantenga y crezca más que finalmente nuestra fortaleza y nuestra riqueza. Vamos a seguir disfrutando de Lazarita. ¡Gracias! 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 Ha sido la presentación de la Sarita en el escenario principal de la Plaza de Armas de Lima, celebrando los 477 años de Fundación. Falta muy poco para que sea 18 de enero y le digamos feliz día a nuestra Lima, querida. De repente usted está en casa con un pisco en mano y celebrando esta fiesta. Nosotros hacemos una pausa, pero regresamos con más de esta gran celebración de la Fiesta de Lima. ¡Gracias!